Damas y caballeros, vamos a ver uno de los mejores combates de la historia de nuestro boxeo argentino Si no, el más bonito de la historia Si no, el combate por título argentino, por título mundial Donde un argentino dispute, combate, compite Y muestra una verdadera obra maestra, obra de arte Una verdadera clase magistral de elegancia y arrolladora superioridad boxística Vamos a ver Nicolino Loche vs Paul Fugy Iba a decir Paul Fugy vs Loche, pero era nada Loche vs Paul Fugy Paul Fugy, en esa época boxador que no era difícil que le ganen a Paul Fugy Era difícil que aguanten de pie los combates frente a Fugy Se ve algo rojo que tiene Nicolino Loche, arriba de sus ojos Se ve algo naranja, rojo, este combate estaba pintado El combate era blanco y negro, pero lo pintaron Algo que ya no está permitido, que se llama cejeras Que era como una protección para los cortes del arco ciliar superior ¿Vos estás seguro que está pintado o porque en qué año fue? 1969 Capaz que ya existía la televisión color, no acá, no acá, no en Argentina Parece que sí, que se inventó en el 60 o una cosa así Bueno, vale, el combate sea color, si Nico quiere el combate sea color No, 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 pará, pará, pasa esto Hay muchas cosas que son en blanco y negro, pero en Argentina son en blanco y negro Después en realidad se grabaron en color, por eso te preguntaba Porque la tecnología para grabar en color estaba, lo que pasa es que acá no se vio recién en el 80 ¿Podemos ver la pelea y dejar de escuchar tus pelotudes? Vamos a desglosar el combate de Loche Bueno, Nicolino, hombre de Mendoza, de las eras, ¿verdad? De las eras, Nicolino, lo llevaron tres meses antes del combate Porque Nicolino tenía un promedio que por ahí como mucho no le gustaba entrenar Y ya estaba en el vestuario con el cigarrillo Loche ya era un fumador desde hacía muchos años Qué bárbaro, eso es increíble Famoso este combate porque antes de nada, lo que acabo de ver es magistral, Nico Lo que estamos viendo es, y vos estás pelotuleando con los botones No, estoy mirando acá, boludo No, no entiendo, estás mirando los botones No, ¿por qué? Buscas la indignación en mí, boludo Yo no puedo, yo les juro, de verdad, yo me levanto cada mañana creyendo que me digo Hoy sí va a ser el día, hoy sí puede ser Y después llega la tarde y veo que no Loche tiene algo que es realmente fantástico Y es Es la Fíjate que pone un anzuelo Muestra la zanahoria, Loche, llamémosle así Muestra la zanahoria Está con el cuerpo en posición de ataque ¿Viste ese amague? Una maga en el año 68, creo que fue el 69 Está en posición de ataque Entonces Fuji va a respetar la posición de ataque de Loche Pero Loche está mentalmente en defensa Fíjate que siempre es un pasito hacia atrás Lateral y hacia atrás No se va demasiado Loche Loche está en defensa Cuando, fíjate lo que tiene que hacer Loche O lo que hace Loche Cuando Fuji tira golpes Esquiva Sale hacia atrás O sale hacia los lados Pero Loche no se queda A intercambiar No se queda a contragolpear ¿Qué quiere decir esto? Que está en absoluta defensa Pero la absoluta defensa Es mejor llevada Cuando la posición del cuerpo Cuando la postura Cuando la intención La intencionalidad de Loche Es atacante Tiene su intención de ataque Fíjate que está a punto de atacar Loche Pero no ataca ¿Por qué es mendocino? Pero no es boludo Fíjate que Loche está Y cuando saca al jab Tranquilo Conecta al jab Porque necesita tenerlo a distancia Al japonés Que en realidad es hawaiano Nacionalizado japonés Loche era un personaje divino Un tipo que tenía unas cosas tan maravillosas Como por ejemplo esa mano Que acaba de conectar Fuji Que conectó una derecha Tito Lecture Lecture estaba en el rincón de él Que era su manager Y era parte del equipo de entrenador O sea, parte del equipo del rincón Le dice ¿Cómo te va a pegar? ¿Cómo te va a pegar ese tipo con esa mano? Dijo No te dejes que te pegue Y Nicolino dice Pero déjelo Está peleando frente a su público Déjelo que meta una mano Loche Déjelo que meta una mano Déjelo que meta una mano Está peleando Delante de su público Claro Faceaba y escabeaba como loco No sé si escabeaba Loche Capaz que sí Pero ya fumaba Fumaba una barbaridad En este caso Loche No digo ¿Cómo hace para aguantar? No Porque se ve que está parado Pero con una velocidad Sí, sí Y está Increíble Pero fíjate que Él tiene el mando Del combate Es decir Cuando Fuji tira Fíjate que va detrás De la cabeza de Loche Este es el combate Que para ahora estoy viéndolo Y ahora voy a decir algo brutal Este es el combate En que Loche Menos se está esquivando De toda su carrera Acá no esquiva Si bien hace movimientos De misteo Y las manos pasan Son pocos los golpes Que esquiva Loche Lo que hace Loche Es pone la cara En una situación Perdón En una posición Y en una postura En la que Fuji solo puede sacar Tal o cual golpe Lo obliga Loche a Fuji A sacar O la derecha O la izquierda Lo obliga Entonces ¿Qué quiere decir esto? Cuando Fuji saca una mano Loche la esquiva Entonces ¿Qué es lo que pasa? Loche esquiva el golpe O la mano va detrás De la cara ¿Me entendés no? Totalmente ¿Viste vos que sos medio pavote Y todo? ¿Me entendés? Fijate que Loche Está en posición de ataque Todo el tiempo Pero sabiendo Que tiene que Tiene que defenderse Pero no puede salir Loche A caminar Y a moverse por el ring Ocupando todos los espacios No, no ¿Por qué? Porque le va a ceder Avance a Fuji Y ofrecerle a Fuji La posibilidad de avanzar Hace que tengas de frente Un camión Que no lo podés parar Qué grande Lo tiró sin tocarlo Sin tocarlo Fijate, mirá Lo tiró con la Con la Qué grande Qué grande Lo tiró con la fuerza de gravedad Claro Loche utiliza la fuerza Del rival Para trabajar La inteligencia de él La propuesta de él Fijate que la propuesta Es de Loche Lo obliga Loche A sacar los golpes a Fuji Los golpes que él quiere Que Fuji saca Fuji no puede sacar Cualquier golpe Y eso es dominar la pelea Acá la dominación es absoluta El dominio es absoluto Claro, cuando Fuji quiere sacar un golpe Y Loche ya sabe Porque Loche lo obliga a sacar ese golpe Cuando el hawaiano nacionalizado Japonés Quiere conectar un golpe Llega tarde Llega tarde en todos los golpes El golpe ya no era Claro Claro Qué limpito Qué limpieza Qué elegancia Fijate que llega tarde Siempre llega tarde Fuji Claro Porque Fuji Ve El anzuelo Y se tira de cabeza por el anzuelo Cuando Fuji Es un robot Tiene delante Un presunto provecho Como diría mi tío Raúl Paniagua Un presunto provecho La gente no piensa Va, entra al trope Entra Mancito ¿Por qué? Porque ve la cabeza Y cuando quiere sacar el golpe La cabeza de Loche ya no está Lo que pasa es que Yo te entiendo la explicación Pero después El hecho de verlo Es como un malabarista No, ¿sabes qué tenés que hacer? Tirá la bola para allá Fijate que tal Pero flaco hacerlo Fácil En ningún momento escapó Loche Que no está esquivando Si bien Fuji no pudo pegar una mano Pegó una sola en toda la pelea Una sola Y de chiripa Pero tiró 25 juntas Una iba a entrar Loche en ningún momento retrocedió Es decir Se desplaza Según el movimiento de Fuji Loche se desplaza Según el movimiento de Fuji No retrocede Uh, ¿qué le pasó? Me pegó Como dice Nico Creo que Loche tiró una sola mano Una sola con la derecha De todo lo que va a pegar De verdad No le hace falta todavía ¿Por qué? Porque lo que necesita Es apropiarse del espíritu Y el espíritu de una persona Está en anularle el ataque El espíritu de una persona Que es lo que realmente hay que demoler Lo que hay que destruir Es La sensación de ataque Anularla La sensación de posibilidad Que el tipo siente Que te puede pegar Bien, que eso queda anulado Si eso lográs anularlo Te lo pones Entonces para eso No es necesario sacar golpes Siquiera Si que tenés que sacar algún que otro golpe Pero ¿Viste cuántos golpes sacó Loche hasta ahora? Muy poquito Tres Muy poquito Loche es el mejor esquivador de la historia El mejor esquivador En esta pelea No está esquivando Está provocando los golpes Para que los puños vengan detrás De los movimientos de su cara Fantástico, ¿no? Vos decís que en esta pelea no esquivó tanto O sea, no es una pelea para ver Mirá cómo esquivo en esta Loche Que hay otras que es una locura Claro, hay otras que es una locura En esta no En esta me parece mejor todavía Porque es Mirá cómo Sin esquivar Consigue que el campeón del mundo Macho Pedazo de campeón del mundo No logre golpearlo Sin esquivarlo Es decir, provocando los golpes Y los puños de Fuji Van a ir detrás de la cabeza de Loche Me parece genial Y lo peor es que Fuji ya fue sabiendo todo esto No es que no sabía No es que se enteró ahí No sé si existían los videos En esa época no existían No, no existían Pero bueno, te decían ¿Cómo es tu rival? Ah, y Loche tenía Creo que tenía 88 peleas Creo que había empatado Perdido una, creo Y tenía dos knockouts De 88 Ah, no pasa nada Pero comés No pega nada No nos queda Claro, anda a pegarle ¿Qué templanza tiene? Está pegando Delante del campeón del mundo En su país Tenía 29 años en ese combate Exacto Es verdad Parece de 60 Sí, sí En esa época Viste que a los 40 ya es un tipo grande Esos dos amagues Me mojeron Y se piso Yo creo que cuando veo Un boxador que amaga Buah, Dios Me llenan los ojos De lágrimas Me llenan Me llenan, sí Fijate como lo llama Loche Subiendo y bajando Subiendo y bajando Lo obliga a darle Es dale Tirame Tirame Necesita que Fuji tire Porque sigue Con la Demolición De su espíritu De su fuerza de voluntad Le quebrás A una persona Le quebrás la fuerza de voluntad Y lo matás O sea, no le dejas nada El combate creo Está siendo precioso Me parece Un combate limpito Como para enseñar Del boxeo Fijate que no hay intercambios De golpes No hay una pelea salvaje Siendo que uno es salvaje No Los dos fijate que pelean con limpieza Campeonato del mundo Estamos hablando de campeonato del mundo Fijate que amaga Amaga al jab Y mete abajo Amaga y mete abajo Viste Ese amague Hizo dos amagues Y tiró el upper Al cuerpo Al hígado Con una limpieza Y ahora Se dan cuenta Amigos Si es que tenemos Algún amigo Que boxea O competidor O competidora Se dan cuenta Lo que destruye A una persona No es la cantidad De golpes Que le puedas conectar Sino dejarlo En ridículo Frustrarlo Es decir Anularle su ataque A los boxeadores No les duele Lo mucho o poco Que le puedas pegar No les duele O no nos duele Nos duele El quedar inútiles En nuestro ataque En cuanto Sentís que Todo tu poderío Estos puños Que vos decís Con esta mano Yo en cuanto le meta Yo tengo la mano pesada Exacto En cuanto vos Tus manos No sirven para nada Se acabó Por eso Es verdad En cuanto tus manos No sirven para nada Se acabó Se acabó Hizo lo que hacía Loche Las manos del otro No me metiste Esa ya se golpea Ya no sirve para nada Exacto No podés pegar ni una Por eso Lo que hay que hacerle doler A una persona Es el espíritu Fui No sabe Si del pegar arriba O golpear abajo Porque no puede conectar Con ninguna mano Tira con peligro Con los codos también Y Loche está Fíjate que está Con frialdad Y con Con templanza Con tranquilidad Manejando la situación Y sin entregarle Sin entregarle La posibilidad De avanzar Y atacar A Fui Lo que hace Se queda En una distancia Media o corta Lo obliga a trabajar En esa distancia En diferentes ángulos Arriba abajo Lo obliga Y Fui Y se siente Totalmente No Que pensará El tipo ese ahí No Que mierda Hago esto Porque no me dedique A la contaduría Que se Yo estoy En Hawái Estaba bien Podía ser Surfero Podía ser Surfero En Hawái Tranquilo Tocando el ukelele Claro Viste Acá está Tirando bomba atómica No crece En la planta No crece En las flores Hay olor a radiación Tiene más toxicidad Tokio Que mi novia No Bueno Fijate Que tiene El control De Loche Y Si Fui Fijate Que si Fui Quiere tirar Cuatro o cinco golpes Loche Se pone Se pone Se pone En distancia media Loche Cuando Fui Quiere Decir Bueno Es hora de atacar Loche se queda Se queda Ofreciéndole un cebo Cuando tira Ese cebo Ya no está Está acá Está acá Es una broma Esta Es magistral Lo que está haciendo Loche Me emociono De verdad Me emociono Un cero Fuera de joda Tiene mucho control Del cuerpo Este muchacho Es absoluto Pero control Absoluto De todo Tiene control Del público Control de los jurados Del rincón De él Del rincón contrario Tiene un control Absoluto De todo lo que sucede Fijate que Lo obliga A tirar los golpes Claro Vos decís que Insistí mucho Con eso Porque también Es un poco La habilidad Decir yo te esquivo Pero no es que no sepa A dónde va a ir Yo te estoy llamando Para acá Y te lo voy a esquivar Ahí Exacto Acá Y ahí Y allá Y Fui Está obligado A tirar acá Ahí y allá Está obligado A tirar a sus golpes Es como Pegame acá Te saco la mano Exacto Te puedo sacar la mano Pero yo soy El Nicolino Loche De la mano Acá Comienza a sacar Algunos golpes más Loche Pero estamos hablando De que Comienza Mirá ese control Que tiene Mirá como lo mira Hay que mirar al rival Qué linda ¿Cómo serán las primeras Primeras peleas Habrá registro De amateur O cosas así De Nicolino No de amateur No hay nada Pero de profesional No sé Tiene que haber algo La cosa es que ya Las primeras de profesional Tuvo que haber pasado Por muchas peleas Me gustaría verlo De entrada ¿Cómo no ha sido eso? El primer combate Que hizo en el Lunapark Se fue silbado Loche creo Sí, sí Creo que se había sido silbado Loche o Monzonera No, Monzon Bueno, no Los dos Se fueron silbados Y vas a ver En esa época Igual el Lunapark Era una cosa El circo romano Qué pesará Este Fugino En alguna Le tengo que machar ¿Cuál será la estrategia? ¿Qué le dirá al rincón? ¿Qué le dice al rincón? Si a uno llega Y al rincón le dice Una vez que lo tengas ahí Tirá uno o dos Y tirá con el gancho abajo Y fue y dice Y andá vos Tarado ¿No ves que estoy haciendo eso Desde que empezó la pelea Fue por el round ocho Y no invoco una Gil Eso en japonés Se lo dijo Bueno Mirá cómo festejan Cómo festejan la piña ¿Viste? Una Pero viste cómo lo festeja el público Sí, sí Por fin Metió una mano Mirá acá metió cinco manos Loche Cuatro manos Por fin le pegó Dicen ¿Viste? Pero otra vez vuelve a tomar el control Loche Bueno, nunca lo perdió Nunca lo perdió Da la sensación De que se lo regaló También ¿No? Como posta ¿Eh? Lo estoy diciendo Sí, sí Como es Ja, pegá una Dale Pues sí, sí Esquivota ¿Por qué esa se dejó pegar? Viste Es raro Y acá Ahí fue Pero déjelo que pegó una Muchacho Está peleando delante de su gente Para mí que lo dijo en serio Seguro Loche era un personaje divino Pero lo decía en broma eso Lo decía en serio También respeto al muchacho Viste Era campeón del mundo Estaba delante de su público Dejalo que meto una mano Capaz que fue esa la que le dijo eso ¿No? Porque todo el mundo festejó Todo como que Sí, sí, sí De hecho fue ella Noveno round chicos Noveno Está re caliente Fui 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 está enojado Cuando ve tira Fui cuando ve tira El problema está en que Ve lo que Loche le muestra ¿En esta época eran 15 rounds o 12? 15 Ah Ahí le falta un plato largo Fijate que Loche Todo el tiempo está Ofreciéndole flancos A Fui Creo que le dijo algo ahí Le dijo Dale Déjame pegarme Como pegador Nicolino Que era fuerte Era hábil Dos knockouts Y 100 peleas Pero cuando pegaba Le lastimaba al otro O no Pegaron dos por knockouts No sé ni qué decirte Yo creo que ahí Queda estar la evidencia Creo que pegaba poco Pero es que es lógico Que pegue poco Es lógico que no pegue duro Que tenga la mano liviana Es lógico ¿Por qué? Porque boxea como boxea Si llegara a pegar Un poquitito Dos knockouts Tremendo 120 peleas Debe tener No sé Una barbaridad Hablo de dos knockouts Dos, tres Como mucho Es lógico Loche Si hubiese golpeado más duro No hubiese boxeado De esa manera Es lógico Mirá cómo controla la situación Nicolino Decime si no es hermoso Eso Fijate el control que tiene Cómo lo mira Cómo mira y cómo ve todo La visión periférica que tiene El radio que abarca esa visión Me parece magistral Lo hizo Doche Creo que es una de las obras Más bonitas de la historia Fijate que no se entrega Es japonés Y japonés inmola Y aprovecha a Nicolino Para entrarle Claro, claro Como diría Walter Nelson Los japoneses Y los mexicanos Son capaces de inmolarse Arriba del ring Y es verdad Uy, acá comenzó a trabajar Doche por dentro Con Apple Pingue, pingue 14 knockouts tiene Doche Mirá, 14 knockouts De siete y pico de pelea Fijate que Qué arte Fiji se entrega Y sí, boludo Está bien Esto es lo que todo el mundo hubiera hecho Siendo Fiji Fui fue muy criticado en Japón Fiji Porque los japoneses no se rinden Claro Faltaba Una tontería muy grande Cinco asaltos faltaban Una eternidad Faltaba mucho Qué barbaridad 117-14 en por knockout Cuatro derrotas Y esas cuatro derrotas Que hay alguna así famosa Y al final de su carrera Frente a Kit Pambele Viste contra Antonio Cervantes Kit Pambele Una de las últimas Cuando se retiró No, no, no No quiero verlo derrotado No, no, no Pero pregunto para Para desaznarme Para molestarme